Yo le recuerdo que estamos en Canal 44, yo soy Cecilia Márquez y estamos entrevistando a la doctora Raquel Partida sobre este tema de si las académicas van a poder meter en la agenda este tema tan importante que es el de género. A ver, la Academia Mexicana, por lo que me parece, no me lo has dicho, pero pregunto, en mayor porcentaje, ¿son hombres? Yo creo que en un 60% son hombres. El resto, mujeres metidas en las ciencias duras, en las matemáticas, en las ciencias de la educación, en las ciencias médicas y un pool fuerte en las ciencias sociales, se lo dedicamos a las mujeres. A ver, ¿qué porcentaje de las rectoras en las universidades son mujeres? Yo creo que aproximadamente, si la estadística no me deja mentir, aproximadamente un 10% en todo el país de todas las instituciones de educación superior públicas y privadas. Estamos hablando, fíjense bien, de que son las instancias donde se generan tolerancia, equidad, educación, y solo el 10% la ocupan mujeres como rectoras. Y además, otro dato importante, Ceci, que actualmente los espacios de educación superior lo están cooptando mayor número de mujeres, de chicas estudiantes. Casi el 60% son mujeres, pero el asunto es que a la hora que tú haces esto en el posgrado, baja la participación de las mujeres en los posgrados o los altos niveles de educación, tanto de maestría como de doctorado. Y aquí esto tiene que ver aparejado con una política desigual de equidad, porque la mayor participación de las mujeres a la edad de los 20, los 25 años, bueno, o buscan un mercado, incorporan al mercado de trabajo o se casan o están en la etapa reproductiva y no hay condiciones para que generen sus estudios de posgrado, es muy difícil. O postergan el matrimonio, la vida de pareja o la vida reproductiva para poder estar, para poder seguir o continuar con una carrera universitaria o con una carrera en la investigación. La investigación es maravillosa, es extraordinario dedicarse a eso, pero sí, como lo señalaba uno de los bloques, sí se pierde algo de tu vida privada, porque sí, las condiciones que tiene nuestro país para la investigación y para las investigadoras, pues es muy desigual y no tenemos las mejores condiciones ni los espacios. Digamos que México no tiene una política de impulso a las mujeres investigadoras. Muy poco y esto tiene que ir más, va más vinculado con las instituciones de educación superior a la que tú pertenezcas, ¿no? Y entonces ahí hay universidades, como todos sabemos, de primer mundo en este país, como las que se encuentran en el Distrito Federal, otras como del segundo mundo, que estamos al interior de la República, como nos denominan ellos mismos, y otras como de tercero, como Oaxaca, y por demeritar a los compañeros de Oaxaca, ni la de Nayarit, ni otras, ¿no? O sea que ustedes están en un nivel intermedio, si pudiéramos decirlo. La Universidad de Guadalajara se buscaría desde un medio, en un intermedio. Aún así ustedes tienen muchísimas académicas con, ahora sí que blasones internacionales. Sí, y a pesar de, fíjense, a pesar de estamos dando resultados a nivel internacional y a nivel nacional, a pesar de que estamos andando contra la marea, y a pesar de las diferentes políticas de no apoyo institucional, porque eso también hay que decirlo, la Universidad de Guadalajara requiere de más apoyo institucional en la investigación, y que la investigación no se convierta a una investigación de escritorio o de burócratas, ¿no? Porque eso también se pierde, y ahí hay, es un marismo, es un pantano, y bueno, hace que la gente mejor haga sus vuelos fuera de la Universidad de Guadalajara o fuera del país, ¿no? O sea, la clave es llegar a conclusiones que aporten soluciones. Hay dos vertientes importantes en la investigación, la que te genera conocimiento, que es conocimiento propio, por ejemplo, las investigaciones que se desarrollan en la Biblioteca Pública Juan José Arriola, la revisión de la independencia, eso puede ser, lo otras que generan las cuestiones de los sindicatos que generamos en el CUSH, la cuestión de la maquila, cuestiones de género, que es conocimiento sobre la materia. Y hay una investigación básica que sí genera soluciones, que esa es la que en los últimos dos gobiernos panistas, es para donde fue la política de investigación a nivel nacional, en donde te vinculas con la empresa o tienes que dar tus soluciones a CEDESOL, ayudas, este... Qué poco las escuchaban, ¿eh? Bueno, claro, pero era una manera de justificar el gasto y la inversión que se hacía, y muchos investigadores nunca creímos en ese proyecto de investigación, de vinculación. Otros investigadores nos vamos más hacia la generación de conocimiento. Y hay esta dicotomía a nivel nacional de investigadores, investigación, de conocimiento y de que te genere soluciones y problemas. Luego se crearon instituciones en un consejo estatal de ciencia y tecnología en los 32 estados, y estos consejos buscaban que se generara tecnología y ciencia, pero dando soluciones prácticas a los estados, este, o a los industriales y a las empresas. Eso es el modelo norteamericano que ha funcionado para algunas instituciones norteamericanas que hacen convenios y se vinculan con grandes transnacionales como Hillary Packard. Bueno, y eso hay que aclararlo, que son las instituciones no públicas. No, claro, las no públicas. Y luego aquí se hizo otro merequetengue. Se invierte en el gobierno de Fox y en el gobierno de Felipe Calderón, en las instituciones de educación superior privadas, empiezan a meter en cuestiones de investigación, a dar fondos para la investigación. Y entonces cuando pediríamos los resultados de las universidades privadas sobre investigación, pues no veíamos más que proyectos muy dirigidos en el sentido que eran investigaciones de solucionar problemas muy concretos del gobierno en turno. Entonces, si Felipe decía, Felipe Calderón, ahorita el tema de la seguridad, entonces contrataba a las universidades privadas, para no decir nombres, y bueno, le justificaban el proyecto del tema de la seguridad o el tema del zapotillo. Sí, 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 que se haga lo de la presa. Pero además tú tienes ahí investigadoras en el tema también de lo ambiental muy importantes. Y que se oponían a estos proyectos. A diferencia de las universidades públicas y privadas, sigue siendo muy loable a la institución pública, porque tiene una conciencia de clase y una conciencia social. Las privadas, que puede ser importante, sí mantenerlas, pero en la investigación no hay un compromiso tan social ni tan de conciencia de clase. Nos queda el último bloque y lo dejamos ahorita para el siguiente y la pregunta queda en el aire. Las académicas de la Universidad de Guadalajara, ¿hasta dónde quieren llegar? Un momento más, regresamos.